La participación y las condiciones de equidad de la mujer en el Plan Nacional de Desarrollo fueron debatidas en Cali, en un foro organizado por la Mesa Directiva del Senado. El Congreso realizará una serie de foros en diferentes lugares del país para socializar y debatir con la comunidad el Plan de Desarrollo. Más de 300 mujeres de diferentes rincones del país se reunieron en Cali para pedirle al Gobierno y al Congreso incluir en el Plan Nacional de Desarrollo prioridades para su crecimiento social y económico. Entre sus propuestas se destaca la creación del Ministerio de la Mujer y Género. Es importante porque genera responsabilidad presupuestal en toda la política pública de mujer. Además solicitaron que no se suspenda la alta consejería para la equidad de género. Nosotros necesitamos un organismo que haga una labor tan importante como la que ellos han venido haciendo, no que la cambie. El acceso a la propiedad y la titulación de tierras también están entre sus prioridades. Es fundamental que el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras, el ADN, se pongan la camiseta y en territorio se resolucionen esas situaciones que hay. Las asistentes también vieron claridad sobre el presupuesto asignado para las mujeres. Aseguran que las cifras no están claras en el Plan Nacional de Desarrollo. Necesitamos una asignación presupuestal sensible a género. El foro realizado en la capital del Valle del Cauca hace parte de las audiencias públicas que realiza la Mesa Directiva del Senado para escuchar la opinión de las comunidades. Nos devolvemos con la tarea, con Planeación Nacional, de convertir en metas, en indicadores, en algo medible, verificable, que se pueda hacer seguimiento para que al final tenga un impacto en la vida de las mujeres. Los próximos encuentros regionales sobre el Plan de Desarrollo serán en Bucaramanga, Medellín, Barranquilla, Neiva y Bogotá. ¡Gracias!